How to say peer in Spanish. El muelle. Ejemplo. El muelle de Santa Mónica queda en la mitad de la playa de Santa Mónica en el estado de California. Como yo soy muy curiosa, primero pasé por debajo del muelle. Quise ver el otro lado y desde arriba pude disfrutar del increíble sonido de las olas romperse. También pude ver lo largo que es este muelle construido en 1909 y que tiene un parque de diversiones sobre él. Se llama Pacific Park. Allí está la famosa rueda de la fortuna que me la puse de corona porque el parque estaba cerrado a esa hora. En fin, muchas cosas se pueden hacer en este emblemático muelle. Como por ejemplo, pasear, comer, disfrutar de la vista, pescar, leer y tomar fotos. ¡Gracias!